¡Vacile a las roneras! Del caribe a flora, bella y cantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con actitud y amor del canto en el pueblo que adora A la nobleza gentil de su gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Tu nombre a mí significa La esperanza de la vida Llegué aquí cuando tenía mis catorce primaveras Con mi resolución En barranquilla me quedó En barranquilla me quedó En barranquilla me quedó Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo En barranquilla me quedó En barranquilla me quedó En tierra firme me quedó En barranquilla me quedó Yo lo pregunto porque la quiero En barranquilla me quedó En barranquilla me quedó En barranquilla me quedó En barranquilla que a vida yo le traigo En barranquilla me quedó En barranquilla me quedó En barranquilla me quedó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!